En los últimos días se ha hecho muy famoso un juego aquí en Roblox y adivinen por qué Porque está regalando Robux y ya hoy se los traigo para que los vayan a canjear La verdad es una tremenda locura chicos, ya saben que pues meses atrás han salido juegos en Roblox Que pues puedes ganar Robux con ellos, haciendo arte, haciendo cosas Y pues estos Roblox lo ha permitido haciendo que más juegos se lleven a cabo con esta temática de ganar Robux Y pues la verdad está bastante padre porque juegos nuevos están saliendo como el que les traigo el día de hoy Que acaba de salir hace horas y pues ya mucha gente lo está conociendo Se ha hecho muy famoso en comunidades de otros idiomas como los habla Ingleses Y pues el día de hoy se los traigo para que ustedes también lo prueben y pues puedan ganar bastantes Robux y puedan canjear sus Robux Deja tu like si te gustan los Robux, vamos a ver a cuánta gente le gustan los Robux Y pues suscríbete si no te quieres perder todos los videos nuevos que se vienen Porque están saliendo muchos juegos de estos en donde vas a poder tú conseguir Robux Recuerden chicos, intenten interactuar en el video, dejen su like, hagan un comentario para que YouTube Porque aunque esté suscrito, YouTube no les recomienda los videos si es el caso que ustedes no interactúan con el canal Así que por favor deja tu like, suscríbete y todo eso Porque así YouTube va a detectar que te gusta o que estos videos se los tiene que recomendar Y así cuando yo esté sacando nuevos videos porque también cuando salen nuevos promo codes los traigo Cuando salen nuevos tutoriales o nuevos juegos se los traigo chicos y así no se los pierden Y pueden utilizarlos y ganar Robux y muchas más cosas o cuando salen ítems gratis y todo eso yo se los traigo Así que pues no olviden hacer eso ahorita ya porque pues muchos me preguntan Android, la semana pasada salió un código y no me di cuenta Pues es porque no tienen eso, o sea no están interactuando con el canal Es muy importante, ahorita YouTube eso lo toma en cuenta Ahorita aunque tengan las notificaciones y todo Si no dejas tu like, si no interactúas con un canal pues no te lo muestra Y eso es muy importante cuando salen promo codes porque de repente pues no se dan cuenta Y ya saben que aquí en este canal estamos trayendo todo en cuanto sale Así que pues nada, no me enrollo más y comenzamos con el video chicos Y les muestro el juego Para esto chicos, en la descripción les voy a estar dejando el link donde va a decir juego aquí Igual en los comentarios, se los voy a dejar y los voy a estar mandando directamente a este sitio Este sitio ya saben que es patrocinador incluso también del canal Y pues trae bastantes cosas en donde ustedes simplemente pues le van a dar click al enlace Así que van a tener en la descripción y los van a mandar a esta parte Aquí solamente lo que tienen que hacer Obviamente ustedes, yo ya leí todo esto, ustedes pueden leerlo Y pues ver de que se trata todas las formas que hay en Roblox para conseguir Robux Pero si ustedes siguen bajando, bajando, le dan este botón rojo donde dice 5 trucos de ganar Robux Le dan ahí Y los va a estar mandando a este artículo en cuestión Donde está aquí las 6 formas de ganar Robux Ustedes siguen bajando chicos Obviamente aquí te explica todo lo que debes de tener cuidado Los programas que hay, etc, etc Ustedes siguen bajando Y aquí está chicos, el juego en cuestión que les digo Se llama Donation Spinner Y para entrar en él, solamente le deben de dar click Le deben de dar click Recuerden chicos, aquí por ejemplo En este sitio también están regalando tarjetas de gift card de Roblox Y todo esto, ya saben que tienen todos los patrocinios que tienen con Roblox Y también tarjetas de regalo Entre mucho más, ahí lo van a tener Ya saben el sitio en la descripción Pero pues, si ustedes quieren entrar al juego, como les digo Le dan click a la imagen Y los va a estar mandando directamente a Roblox En el juego en específico Como les digo, gracias a este juego van a poder ustedes ganar Robux Y pues, no me enrollo más Y entramos Es 1.4 millones de visitas Y desde que empezaron a crear este juego Fue desde el 4 del 2023 O sea, hace poquito Estamos en el mes 5 O sea, hace un mes A finales del mes lo empezaron a crear Como les digo, tiene poquito este juego Y pues, ahorita pueden ver de que hay 1.400 personas jugando Y pues, 24.000 lo ha puesto en favoritos Entonces, bueno, ustedes van a entrar por acá Eh, los va a mandar directamente este juego A ver, vamos a subirle un poquito la sensibilidad Y pues, aquí como pueden ver Te aparece esto Te aparece que puedes reclamar las monedas Ustedes le dan reclamar Y cierran esto Entonces Y pues, como les digo, chicos Ya que estemos aquí Simplemente le vamos a dar aquí en jugar Le damos aquí en jugar, chicos Y pues, te va a Este Les voy a explicar cómo funciona, chicos Es un spinner Que ya saben que había Miren Acaban de donarle a esta persona Aquí les donan a todos O sea, todos los que están jugando En todo el servidor Es un spinner Que está eligiendo personas Por ejemplo, este Ahora cambió a este Ya Y ya Es como Sigan siendo los mismos puestos De los juegos anteriores Pero ahora es una ruleta Donde todo el servidor Mira solamente a la persona Que En este caso Por ejemplo Es como Es una ruleta Donde tú tienes tu puesto Cada persona que está aquí Tiene su puesto Y La ruleta está tocándole A diferentes personas Y Al que le toca Le Le Donan Robux Entonces Pues nada Es como No sé Es como una cundina Algo así Y pues Aquí por ejemplo Toda la gente del servidor Ya mira lo que tú tienes Que estás ofreciendo Tu mensaje Etcétera Y pues ya dice Ah pues yo le voy a regalar Yo le voy a regalar Dos Robux O no sé Entonces de eso se trata chicos Por ejemplo Si yo le quiero regalar A ver Ya se va a cancelar Miren O sea Es un spinner Que está tocando Con gente al azar Y ya las personas Eligen Si les dan Robux O no Por ejemplo Yo le voy a dar a este Y así Sucesivamente Es como Miren Le voy a mandar Y aquí va a aparecer El mensaje Donde le he mandado Así Sucesivamente Miren Le acaba de dar Cinco Robux Y ahí se ríe De la emoción Estaría padre chicos Deja tu like Si te gustaría Que hiciéramos Un juego de esto Privado Entre suscriptores Y donarle a todos Estaría muy padre Voy a hacer un en vivo El día de hoy Donándole a todos Los suscriptores Que dejen su like En este video Obviamente Como les digo Interactúen Porque voy a hacer Un video El día de hoy En vivo En donde Vamos a hacer un grupo O sea Vamos a hacer un Un juego de estos Voy a comprar El privado Se puede comprar El juego este privado Una sala privada Aquí está Cuesta Cuesta 25 Robux Y le voy a pasar El enlace a los suscriptores Para que se puedan meter Y así yo Va a estar dando vueltas Y le estaré donando A todos Estaría super padre Deja tu like Si te gustaría eso Y pues nada chicos Este es el juego nuevo Pues son 49 jugadores Los cuales El spinner Está apuntando A cada usuario Aleatoriamente Y ahí Todos le donan A todos Entonces es como Una comunidad de donadores La verdad está bastante padre Y la idea está bastante chida Porque así te hace Pues Más posibilidades Todavía de que te donen Porque si ando Un millonario De Robux O alguien que le gusta donar O si así Pues conoces a más gente Y la verdad está bastante genial Este es el juego nuevo chicos Está muy padre Recuerden que En la descripción No solamente van a tener este juego Sino más trucos Y todo Si le das a este botón rojo Que también tiene El artículo abajito Donde está el juego Pues sigue el tutorial Donde te sigue explicando Más y más cosas Así que pues nada chicos Ya saben Ahí se los dejo Los quiero mucho Adiós Gracias por ver el video